Música Bueno un saludo muy especial para todos ustedes que están comenzando a tocar el acordeón y están interesados en aprender mi consejo en este día va a ser breve y efectivo va a ser muy eficaz si le ponen atención a esto y lo practican van a superarse muchísimo y van a aprender muchísimo lo que es el manejo del acordeón el manejo del cuello y el manejo de la mano derecha de las teclas la forma que ya pues todo el mundo se las ha explicado, las hemos explicado las repetimos siempre en todo momento es de que tienen que practicar las escalas en una tecla y a dos teclas que sería tercera de todas las notas eso le va a tomar tiempo aprenderlo pero es muy importante que lo hagan también en sexta y ya después comienzan ya a hacer adornitos a sacar melodías a sacar temas nunca van a aprender así si se ponen a sacar solo ya querer sacar las canciones de una vez de querer sacar las melodías de una vez primero siempre las escalas en terceras en sextas de una en una porque tarde y temprano siempre las canciones la van a ocupar la van a llevar y la otra cosa el otro consejo que les doy que se preocupen por aprenderse las notas aprenderse los acordes ya los acordes de cada de cada de cada tono lo que es su su cuarto grado su quinto grado por ejemplo estamos en sol después caemos a re y por último caemos a do estamos en la como ejemplo estamos en la después vamos a caer a mi después caemos a re la posición de la mano es la misma si pueden ver aquí en el tono de la por eso me gusta este acordeón porque tiene suficientes teclas para poder explicar la mi re el mismo puesto de los dedos la misma forma la misma manera entonces voy a practicar algo aquí para ver si se les queda despacio ve a ver si me acerco un poquito más a ver es mejor aquí usamos sexta miren sin querer venimos a caer a sexta aquí y si ya tenemos nosotros practicadas las escalas en una tecla en dos teclas y en sextas eso no les va a dar ningún problema cuando tengan que hacer el uso de ella vamos ahora aquí de nuevo sexta aquí volvimos a caer a sextas usando el tono de re ok imagínense con solo eso que ustedes practiquen les va a servir de muchísimo para agilidad de los dedos y para conocimiento lo hacemos de nuevo lento ve aquí ustedes de todo una tecla aquí es un poquito fuego porque van a usar tres teclas juntas dos dos teclas blancas y una negra ve ¿no? 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 1 ¡Gracias! ¡Gracias!